Tenemos en línea a la madre de Lipsy Leancis Salazar, él es el oficial desertor del régimen chavista, quien fue escolta del presidente de la Asamblea Nacional de Odado Cabello, y ahora, sabemos todos, se encuentra en Estados Unidos, donde ha revelado los nexos entre el narcotráfico y el régimen venezolano. La tenemos en línea, ¿me confirman? La señora Floreza Villafaña, madre del teniente coronel Leancis Salazar. Gracias, gracias Teresa Villafaña, muy amable, gracias por atendernos. Entiendo que ha pasado varias cosas el día de hoy, importantes, queremos que usted nos cuente, usted denuncie qué es lo que ha pasado, su casa fue allanada, ustedes fueron detenidos, ¿nos puede confirmar, por favor? Sí, cómo no, fue allanada esta mañana, a las 10 de la mañana, funcionaron los militares y dejaron constancia en el acta de que no se llevaron nada revelante. Sí, quiero aprovechar, quiero decir que mi hijo lo conozco yo, porque viví con él en mi vientre nueve meses, lo críe yo, yo sé que mi hijo es un hijo de valores, 100% varonil, de ética moral, y jamás en mi casa mi hijo habló de su trabajo, y si era chavista, le fue a leer al presidente Chávez, sí, lo quiso y la amaba, yo soy de Catia, donde todos son chavistas, ¿verdad? Si conocen a mi hijo como ser humano, se enamoran de él, porque él es un ser maravilloso, caballero, valiente. ¿A usted le pasó algo? Mi hijo es un hombre valiente, como ningún otro, peor, porque mi hijo lleva la sangre de Bolívar, Miranda, negro primero, un buen venezolano que nació en esta tierra maravillosa llamada Venezuela, valiente, mi hijo es un hombre valiente, y entonces todas las cosas que se inventan de mi hijo son mentiras, y aquí se sabe todo eso. Mi hijo no es ningún delincuente, ni ningún estafador, como dice por allí, mi hijo es un hombre decente, un militar que toda la vida lo dio por ellos, todo lo dio por ellos, de valores, eso le quería decir, señores. Sí, señora Flor Teresa, buenas noches, ¿a usted le pasó algo? ¿Usted estuvo retenida algunos minutos, algún tiempo? ¿Cómo la trataron? En ningún momento, la gente se portó de maravilla, no tuve ningún problema en verdad, pero me llenaron mi casa, pues, y estoy con mi hijo, con mis hijos aquí, y lo estoy diciendo porque, bueno, ya yo no sé qué pueda suceder, y esto estoy diciendo. ¿Usted sabía, señora Flor Teresa, que su hijo había salido a Estados Unidos, que tenía toda esta información? No sabía nada. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo se enteró que su hijo estaba en Estados Unidos y no estaba en Venezuela? ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Fue la última vez que hablé con mi hijo. ¿Cuándo fue? ¿Se acuerda? En enero. ¿Hace pocos días, entonces? ¿Y qué le dijo? ¿Le dijo algo? ¿Recuerda...? En diciembre, fue que yo hablé con él en diciembre. ¿Y recuerda que le dijo algo, que iba a salir del país, estaba asustado? No, 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 nada, 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 nada. De las cosas que él le contaba cuando llegaba a la casa, cuando compartía con usted, ¿nunca le habló del tema de Nicolás Maduro? Nunca habló de nada, él no hablaba de su trabajo. ¿Y nunca lo escuchó de pronto recibiendo llamadas y alguna impresión suya cuando lo llamaran de pronto al teléfono celular y fuera un superior de él? ¿Nunca lo notó tenso o preocupado por alguna situación? Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. Mi hijo no traía problemas para mi casa y él no vivía conmigo, pues. Siempre me ha dado felicidad, amor, cariño, con sus hermanos, con la familia, todo. Mi hijo ha sido un hombre maravilloso. ¿Cómo está compuesto precisamente su núcleo familiar, señora Flor Teresa? ¿Cuántos hermanos tiene Leansi? Tengo cinco hijos. ¿Cuántos, su relación con él, vivía ahí, compartía con él? No, mi hijo no vivía conmigo, pero teníamos una buena relación. Mi hijo era un tremendo hijo. Es un tremendo hijo. Todos mis hijos son profesionales. Gracias a Dios. ¿Y usted tenía bien claro con quién trabajaba su hijo? ¿Fue escolta del señor Cabello? ¿Fue escolta del señor Chávez? Sí, fue jefe de seguridad del señor Diosdado Cabello. Sí fue jefe de seguridad del señor Diosdado Cabello. Somos humildes, nosotros somos una familia humilde, señores, pero unida. ¿Y trabajó también de la mano del expresidente Hugo Chávez? Trabajó 12 años con el presidente Hugo Chávez. ¿De la época cuando el presidente Hugo Chávez estaba ya muy enfermo, también estuvo al lado de él? ¿Tenemos entendido que lo llegó a cuidar en algunos momentos? ¿Alcanzó a viajar a Cuba? Él quería mucho al presidente, ese lo amaba. Lo amaba, era la vida de él. El presidente era su vida. Y era la vida por él. Lo amaba, lloró, lloró muchísimo cuando ese señor se murió. ¿Y en algún momento? ¿De cómo van a decirle que mi hijo no, que me dijo que lo que pasa? O sea, no sé qué les pasa a ellos inventando cosas. Mi hijo tiene un currículo muy bello, muy bello. Mi hijo es tremendo militar, señores, para que lo sepan. ¿Y en algún momento le dijo, mamá, estoy desilusionado del presidente? Simplemente me dijo, mamá, quiero pedir la baja. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy a pedir la baja, mamá, porque yo no aguanto más esto. No lo soporto. Ya no estoy con esto, mamá. Esto no me está matando. ¿Qué no aguantaba, señora Flor Teresa? Él, mi hijo, no aguantaba más. ¿Qué? ¿Qué le molestó? ¿Qué lo defraudó? No sé qué lo molestó. No sé qué lo tenía molesto. No sé, en verdad, yo no sé nada de nada. Solamente me decía eso. Quiero pedir la baja, mamá, quiero pedir la baja. Yo, inclusive, le dije, no vayas a pedir la baja, mi amor. ¿Por qué? Si tú tienes 18 años trabajando en ese. Y me dijo, no, mamá, es que estoy cansado. Somos una familia humilde. Y me pidieron ver hoy, me hicieron hoy mi allanamiento, pues. ¿Usted sabe si él alcanzó a viajar a Cuba y estuvo en Cuba en la época de que Hugo Chávez estaba precisamente allá? ¿Cómo? ¿Él alcanzó a viajar a Cuba para cuidar al presidente Chávez? No, cuando él estuvo grave, no, mi hijo no viajó para allá. ¿Usted tiene miedo, señora Flor Teresa? ¿Usted tiene miedo en estos momentos? ¿Cómo? ¿Tiene miedo en estos momentos? ¿Yo? Sí. Estuve miedo. ¿Tiene miedo? Porque tiene miedo que... No, no tengo miedo ahorita, no. ¿De que haya una represalia con usted por lo que se dice que se... Con Dios y Jesucristo. No tengo que estar... No tengo que tener miedo a nadie. ¿Le sorprende lo que se dice desde Estados Unidos que su hijo está diciendo sobre el señor Cabello, sobre Diosdado Cabello? ¿Le sorprende eso? ¿Cómo? ¿Le sorprende lo que usted ha leído y ha escuchado por la prensa que su hijo... Claro, porque él está inventando cosas que no son. Él está inventando cosas que son mentiras. Él no tiene que hablar nada de mi hijo. Nada, absolutamente nada. Nada. ¿Pero su hijo está diciendo la verdad, señora Salazar? Claro que sí, claro. ¿Las denuncias que él ha hecho son verdad? Si él las hizo, si él las hizo porque tendrá sus pruebas de verdad. Yo no sé nada de su trabajo. Yo no sabía nada. Él no me comentaba nada de su trabajo. ¿Quiénes rodeaban los mejores amigos de su hijo? ¿Quiénes eran los compañeros? Los mejores amigos. ¿Quiénes eran los compañeros, los mejores amigos, los que compartían trabajo, que usted sabe como madre? No, los amigos que compartían trabajo yo no los conocía porque yo no me la pasaba con él. Y esas son cosas reservadas. Pues yo no... Yo era muy reservada para eso. Yo de sus amigos no conozco así nadie. Pues amigos de infancia de por aquí de mi casa. ¿Y en alguna vez su hijo le presentó a Diosdado Cabello? ¿Tuvo usted cercanía con el presidente Chávez? Al Chávez sí. Al Chávez sí. ¿Se lo presentó a su hijo? Ajá. Chávez sí. ¿Qué recuerda del presidente Chávez? Mi hijo tuvo un ascenso con él cuando fue... Bueno, no me acuerdo ahorita en verdad. Hasta perdió los dientes por estar cuidándola esta cuestión. ¿Ves? O sea, nadie dice nada. O sea, todo lo que dice son cosas feas, que son mentiras. Que son mentiras. Mi hijo ha sido muy valiente, muy valiente a hacer lo que es. ¿Alguna vez el presidente Chávez le prometió algo a su hijo y no lo cumplió? ¿O a usted misma, sabiendo que lo conoció? A mí nunca me prometió nada. Y a mi hijo tampoco. Y de que día que mi hijo es millonario, eso es mentira. Yo vivo en Cáquez, señor, donde es una zona demasiado humilde. Demasiado humilde. Aquí vivimos pobres, señores. Pobres. ¿Usted ha dicho...? Bueno, yo les dije que viene a mi casa donde vivía. Usted ha dicho que usted no tiene temor. ¿Tiene temor que haya alguna represalia quizás contra sus otros hijos, que pueda sucederle algo a sus otros hijos? Bueno, yo no creo que a mis hijos le vaya a pasar nada. No creo, ¿no? ¿Ha tenido amenazas en estos últimos días después de lo que se ha dicho? Yo no, pero sí mi esposo ha tenido amenazas. ¿Qué tipo de amenazas? ¿Qué les han dicho? ¿Qué tipo de amenazas? Que lo amenazan. Me dicen que lo que es, que es cualquier cosa. Que cuánto le pagaron y cuánto le dieron, que no sé qué. Que con las amenazas, me dicen grosería, que esas cosas. ¿Usted quisiera irse a Estados Unidos y tener de pronto la posibilidad de estar más tranquila y hacer prácticamente lo mismo que hizo su hijo, de buscar esa oportunidad de refugiarse y estar tranquila en otro país? Bueno, no sé, todavía no lo he pensado. Pero claro, no sé, todavía no lo sé, en verdad. Si me pudiera ir, si no me pudiera ir, no. Así como usted decía que su hijo era muy chavista, que amaba al presidente Chávez, y usted también lo ha dicho, que usted también era chavista. ¿Qué piensa ahora de este gobierno, del gobierno de Nicolás Maduro? No, yo no lo quiero para nada. Esto es lo peor que hay. Lo peor para nada. No puedo decir más nada, es obvio. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es lo peor? Porque vean, vean todo lo que está sucediendo. No hay comida, no hay nada, no hay nada. ¿El gobierno venezolano en estos momentos? Aquí no hay nada, señores. Para que ustedes sepan, aquí no hay nada. Esa es mentira de que... Esa es mentira, aquí no hay nada. ¿Es corrupto el gobierno venezolano en estos momentos? Bueno, será corrupto, no sé, en verdad. Yo creo que es corrupto, ya está. No, no sé, en verdad. Si tiene la oportunidad de que su hijo lo esté escuchando en estos momentos, ¿qué mensaje le quiere enviar a Leamsa a su hijo? Que lo amo, que lo amo, que mi hijo que lo amo, que cuente conmigo en todo. Estamos orgullosas de él. Muy orgullosas. Y mi hijo ha sido muy valiente. Eso le puedo decir. Que cuente conmigo para todos. Y con su familia. Retomamos la información. Estamos hablando con Flor Teresa Villafaña. Ella es madre de Leamsi Salazar. Estamos hablando con ella a raíz de un episodio que sucedió precisamente en el día de hoy. Ha sido allanada su casa. Tuvo una pesquisa por parte de miembros del gobierno venezolano, de las fuerzas militares venezolanas. Allanaron la casa. También estuvieron hablando con ella, Flor Teresa. Y eso es lo que nos está narrando en estos momentos. Le insisto en el tema de pronto de acogerse a lo que está viviendo su hijo en Estados Unidos. Usted acaba de enviarle un mensaje a él. ¿No le gustaría estar con él, reunirse con él en Estados Unidos y tener algo más de tranquilidad? Bueno, eso vamos a ver poco a poco. Poco a poco. Así como usted ha dicho que Diosdado Cabello ha dicho mentiras y está difamando contra su hijo, si también le puede dar un mensaje en esta noche, ¿qué le dice el señor Cabello, señora Flor Teresa? No, ese señor no tengo que decirle nada. ¿No tiene ningún mensaje para él? No, yo para él no tengo nada que decir. Pero lo dijo en manos de Dios, Jesucristo. Él le dijo que su hijo era un mentiroso. Diosdado Cabello lo dijo. ¿Cómo? Diosdado Cabello dijo que su hijo era un mentiroso. No tiene nada que decirle al respecto. No, el mentiroso es él y me perdona. Pero, de verdad, todo lo dejo en manos de Dios. Él sabe lo que está diciendo. Él sabe lo que está mintiendo. Mi hijo tiene un currículo muy bien, muy bonito. Él no ha robado a nadie, no le ha quitado a nadie nada. Vive en Catia, yo vivo en Catia. Somos humildes. Y me hicieron el allanamiento hoy. ¿Por qué? Porque soy humilde. No sé qué me iban a quitar. Es que vení y no me van a buscar a mi casa. En mi casa no hay nada que perjudique a nadie. No tengo armas, no tengo todo lo que me dijeron, bombas. No tengo nada de eso. ¿Se llevaron algo, señora Flor Teresa, de su casa? ¿Cómo no? Se llevaron una chaqueta de mi hijo, que era de poner a guardia de honor. Y una foto. Más nada. Una foto, pero significa una foto de mi hijo de recuerdo. Eso fue todo lo que dije. ¿Quiénes eran exactamente? Para retomar esa información. ¿Usted sabe quiénes entraron? Eran unos militares. Unos militares. Eran unos militares de la DDD. No sé ni qué broma era. ¿Tiene un mensaje para decirle a otros países sobre la situación en Venezuela? Sobre lo que está pasando en Venezuela. En otros países, bueno. Que para acá no regresemos nunca en la vida. Porque todo ahí no sirve. No le escucho. Mil gracias. Le agradecemos a Flor Teresa Villafaña. Ella es madre de Leamsi Salazar. Leamsi Salazar, nos preguntamos, por supuesto, quién es. Lo ponemos en contexto aquí en NTN24. El ex escolta de Diosdado Cabello. También lo ha confirmado. Trabajó muchos años con el expresidente fallecido Hugo Chávez. Hoy en Estados Unidos. Que desde Estados Unidos, según reportes del periódico español ABC. Hace testimonios y denuncias muy fuertes contra Diosdado Cabello. Presidente de la Asamblea Nacional. Identificándolo como el capo del cartel de los soles. Nada más y nada menos que inmersos en el narcotráfico.